Bienvenidos, nos encontramos en la zona de entrevista en Zona Franca. Me encuentro con Bala, así la llaman cariñosamente. Tuvimos oportunidad hace algunos meses de realizarle una primera entrevista. Ella es sobreviviente de un campo de trabajos forzados en Siberia y ella nos contó su experiencia, la experiencia de su familia, un reencuentro maravilloso que tuvo con su papá. Fue invitada a Polonia y ahora nos va a platicar sobre su viaje. Bueno, pues el 17 de septiembre volamos a Varsovia. Fue un encuentro hermosísimo. O sea, el motivo de este viaje fue una invitación que nos hicieron porque van a construir un museo que se va a llamar el Museo de los Niños de Siberia. Este museo lo van a construir en un colegio de jesuitas en Varsovia. Pero se juntó otro evento muy importante que fueron los 100 años del término de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 18. Entonces, en el Senado de la República también hubo un recibimiento, pues la verdad muy cálido, con el presidente de la República. La verdad, yo pensé que iba a ser un viaje maravilloso, pero nunca pensé que fuera un viaje de tanta calidez. Es que nos recibieron con una calidez que yo no me lo esperaba. Valentina, ¿se encontraron cinco de los niños? De los que localizaron, de los cinco niños de Siberia, éramos cinco. Era Julián, de Estados Unidos, que él nació en Siberia. Él sí nació en el campo de concentración. Luego era Jalina Babinska, de Canadá. Teresa, de África. Fraña y yo, de aquí de México. Éramos los cinco niños de Siberia. Y realmente nos acogieron, nos trataron como si fuéramos los cinco pequeñitos que salimos de Polonia hace 79 años. ¿Qué pasó cuando se reunieron, cuando los viste? O sea, yo nada más conocía a Fraña, la que vivía aquí. Los demás yo no los conocía. Pero aunque no se conozca uno, sabes que te unen los mismos lazos de lo que vivimos. De vivir esa situación. De vivir esa situación. Entonces, pues, te encuentras, te abrazas como si los conocieras de toda la vida. Como si fueran familia, ¿verdad? Así es. Así nos sentimos. ¿Qué fue la bienvenida que les dieron? No, pues, fue una bienvenida muy cálida. Al día siguiente nos tenían una comida con la hija, se llama Ana María Anders, que es hija del general Anders, que fue el que tramitó nuestra salida de Siberia. Al día siguiente estuvimos en el Senado, nos tenían nuestro lugar con la bandera del país de donde proveníamos. O sea, muchos detalles que te hacen sentir verdaderamente, o sea, como muy chiqueada, o sea, muy consentida, muy consentida. Ahí, ese día, al día siguiente, nos recibió el presidente de la república. Primero hubo una misa muy, muy solemne con 40 sacerdotes. ¿Esto fue en la Catedral de Varsovia? En la Catedral de Varsovia. Después de la Catedral de Varsovia, nos pasaron al Senado de la República, muy elegante, pues, todos los discursos, como todos los políticos, o sea, dando su punto de vista, porque había gente, de, es que en Polonia hay, cada dos años se juntan, todos los que viven fuera del país, se reúnen, o sea, hay mucha gente que se reúne. Entonces, en los discursos, pues, una cosa tan linda que, sobre todo el cardenal en la misa dijo, dice, hoy Polonia está de fiesta, porque cinco de sus hijos más pequeñitos han vuelto al país. Pues, la verdad, era tanta emoción. Claro, qué manera de regresar. Era, era, era un gozo, pero un llanto, lloramos, como, como, no tienes una idea. Luego, en la otra misa que tuvimos ahí en el colegio, donde va a ser el museo, simbolizando, o sea, era un sacerdote por cada niño de los cinco niños de Siberia. O sea, cosas de muchos símbolos, muy simbólico, todo, todo, muy, todo muy pensado, muy, de veras, una calidez que yo nunca me, nunca me la imaginé, porque, bueno, pues, tantos años, y, y, gente que no conoces, pero verdaderamente valió la pena. Yo llegué con, con, con el corazón lleno. Bala, ¿alguna vez te imaginaste que podrías reencontrarte con algunas personas que vivieron tu misma experiencia? La verdad, no. O sea, aquí en León están, eh, dos amiguitas que están ya enfermas, que no pudieron ir, y, 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 y la Fraña, que la que tiene 95 años, en silla de ruedas fue, es un testimonio viviente, o sea, es, o sea, no tiene palabras para expresar lo, lo, lo que uno siente, de, de ver vivido tantas experiencias juntas. Entonces, aunque no nos conocíamos los otros, nos abrazamos como si, como si fuera un encuentro de, de muchos años de no vernos. ¿Cuántos días tuvieron de convivencia todos esos días? O sea, estuvimos dos semanas en, en, en Varsovia, dos semanas estuvimos. O sea, efectivos fueron como 12 días, pero, o sea, de convivencia con, con los cinco fueron como 10 días, porque dos días yo también conviví con, con parte de mi familia, que fueron de Bielorrusia, mi hija voló de, 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 de Italia, mi hermana fue a Varsovia, que vive también en otra ciudad. O sea, dos días fueron de pura familia también. ¿Develaron una placa? Develaron una placa donde, ahí donde se va a construir el museo. Es una escuela de jesuitas, una escuela preciosa, preciosa. Un señor que fue el que nos hizo a favor de invitarnos y de pagar todos los gastos, tiene a sus hijos ahí en esa escuela. Y el interés muy grande del director, del padre de, 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 de la escuela, que la gente, que, o sea, los sobrevivientes, que platiquemos, les platiquemos a los jóvenes y a los niños, porque muchos no creen que es verdad. Tuvimos una experiencia muy grata. A cada uno de los cinco nos dieron un grupo de un salón de niños. A mí me tocó un, un grupo de, 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 segundo de secundaria. A la hora que yo les empecé a platicar lo que yo había vivido. O sea, do, una niña y un niño no dejaron de llorar todo el rato que estuve yo platicando. No dejaron de llorar. O sea, que los niños son muy sensibles. Lo que pasa es que si no lo cuentas, ¿quién lo sabe? Es cierto. Pues, de estas experiencias que viviste en este viaje, podrías finalizar diciéndonos qué es lo que tu corazón lleva en estos momentos y qué va a ser lo que vas a recordar siempre. No, bueno, o sea, yo les digo que en este viaje cargué las baterías para el resto de mi vida. O sea, aunque tengo recuerdos amargos, pero hay momentos tan gratos en la vida, reencuentros y recuerdos, que te hacen olvidar un poquito lo, 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 lo duro y te dan fuerzas como para seguir adelante. Entonces, yo tengo las baterías cargadas hasta, ahorita yo creo que hasta el final de mi vida. Qué padre, qué bonito que puedas compartirnos esto. Bala, pues, tengo que finalizar esta entrevista, pero quiero decirte que para nosotros también nos hiciste recargar baterías. Nos has conmovido con todo lo que nos has platicado en la primera entrevista, ahorita que nos compartes esta experiencia de tu viaje, también porque nos hace pensar que estas conexiones mágicas que se dieron, que pudiste realizar con los niños de Siberia, con los que vivieron estas experiencias parecidas a las tuyas, pues esto para nosotros de verdad creo que es de agradecerse. Así como dices que los jóvenes deben saberlo porque creen que no es real, yo creo que también todos debemos recordar que esto pasó y que pues estas cosas que la vida va poniendo en nuestro camino se agradecen. Yo agradezco haberte conocido, Bala, que nos hayas recibido y que nos compartas y todas las personas que hayan escuchado la primera parte de tu historia y esta segunda se conecten también contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy, la agradecida soy yo. Y la verdad que este es un capítulo glorioso. Aquí, aunque lloramos mucho en entrevistas y todo, pero nos llenó el corazón de alegría, no de tristeza. Al contrario, ¿verdad? Sí, qué bueno. Y nosotros así nos despedimos, Bala. Muchas gracias, Wendy. Nos despedimos contentos, llenos de alegría. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.